jos貼 Hola hola al Lola salen bienvenidos a un nuevo video aquí edward drag y bueno vamos a jugar animal crazy no lo habían jugado antes el paquete de escapada de la isla desierta noc inc hoy se puede ver el mapa de una de fuerza no? oh tendo buenas tardes estamos encantados de tenerte aquí encantadísimos fue un honor ser los primeros en felicitarte por tu decisión de embarcarte en esta aventura gracias por considerar el paquete noc inc de escapada a islas desiertas te esperan muchas sorpresas pero primero vamos a presentarnos soy tendo un empleado de noc inc y yo soy nendo te acompañaremos desde el vuelo hacia la isla y te ayudaremos a instalarte allí considerarnos tus compañeros ya que a partir de ahora nos estaremos viendo muy seguido bueno empezamos primero tenemos que encontrar tu solicitud nos puedes decir tu nombre y tu cumpleaños por favor eh nombre accionada no sabe no sé cuánto se puede colocar no hay igual no hay igual si no strike ya nada más strike claro ay cumpleaños cumpleaños confirmar si 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 el drag si el drag apare ah te encontramos ahora lo que sigue es tomarte una foto si deseas un minuto para arreglarte un poco no te preocupes tomate el tiempo que necesites avísanos cuando se haya terminado aquí estaremos es leño es leño es leño ah si es como ahí al menos a ver por eso es o por ahí vamos a probar y con trencita una medida hay Está bien, unos ojos de pajeros, a ver, son como muy comunes, acá, a ver, acá la suculencia Es como el gato, es asiático, es como el gatito ese Oh, ahí está como, a ver, no, demasiado kawaiyos, estas si son Así viene, no lo está en cuba, si, azule, no, cafecito, a ver, tarif, si, un cubito, a ver, Ah, ya está bien, y esto, ah, no creo que está bien Adelante Listo, listo, ahora añadiremos tu foto al registro Ya podemos empezar a hablar sobre tu nuevo hogar, que emocionante, si, si, si Estamos muy orgullosos de que todo el trabajo que hemos hecho para que te sientas cómodo en tu nueva vida Incluso esta podrás seleccionar entre dos estaciones del año, como es eso posible? Pues porque tenemos islas tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur Aunque te recomendamos que elijas una isla que esté en el mismo hemisferio que tu casa actual Tu casa ¿Dónde vives ahora mismo? Norteamérica ¿En otro lugar? Oh, ya veo, así que vives en otro lugar A ver si podemos ser más específicos Asia Europa ¿En otro lugar? ¿En otro lugar? Bueno, sigamos intentando Sudamérica, Sudamérica O Sudamérica Excelente Esta información nos ayudará a encontrar la isla ideal para ti Así Sudamérica es un territorio tan grande que hay zonas en ambos hemisferios Pero dado que la mayor parte está en el hemisferio sur, creemos que preferirías una isla de allí ¿Te parece bien mudarte a una isla en el hemisferio sur? ¿Si? Muy bien Tenemos algunas islas deshabilitadas en el hemisferio sur que puedes elegir Todas nuestras islas son más o menos del mismo tamaño y tienen bastante vegetación Así que no te preocupes, tendrás comodidad y espacio de sobra en cualquiera que elijas Sigue tu instinto y escoge una isla con audición que te resulte interesante, eso es lo que haría yo Ahora te mostraremos para que elijas lo que más te guste para tu nuevo hogar Aper 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 Aquí está Y aquí está Y aquí está Y aquí está también, ¿no? Sí, yo creo que esto tiene una isla Ya, esa Buena lección, tenemos muchas ganas de mostrarte el lugar Muchas Ah, pero antes de partir tengo que hacer Una pregunta Si pudieras llevarte una sola cosa a una isla desierta ¿Qué sería? ¿Qué cosa? Saco de dormir, una linterna, algo de comida Algo para entretener Algo de comida Interesante Ah, perdón, obviamente solo era una pregunta hipotética Te aseguramos que Nottingham cubrirá todas tus necesidades básicas en la isla Muy bien Su atención por favor, aviso para todos los pasajeros El vuelo de parque Nottingham de escapar a la isla desierta está listo para embarcar Luego a los pasajeros que se dirigen a la puerta de embarque Justo a tiempo, vamos Vamos todos al avión, allá vamos Hola queridos pasajeros Gracias por estar a bordo del vuelo del parque Nottingham de escapar a la isla desierta Pónganse cómodos y relájense mientras disfrutan de este video de presentación Oye, pero el ficho se ve súper rey O sea, como Oh, un lobito Hay un osito Es un león Hay un cocodrilo Hay un pingüino ahí Ahí está el pingüino Un osa hormiguera El acuario en la nariz Una producción de Nottingham Nookink o Nookink Creo que Nookink no Bueno, ahí me pueden escribir en los comentarios Si, si, es Nookink o Nookink O como se llama Welcome to Animal Crossing ¿Hay manzana? Llegamos Imagino que estarás ansioso por salir a explorar la isla Pero antes tengo que pedirte algo ¿Serían tan amables de asistir a una breve sesión de orientación en la plaza? Nuestro querido presidente haré la presentación personalmente Sería una lástima que se la perdiera Síganos, por favor Puedes usar L para muerta Corro, corro, corro Está por acá, ¿no? Ahí está No, soy primero en llegar Ya estamos todos A ver Está Anar Anacar Anacarda Aquí Anacarda Y también Braulio Ah, Braulio Muy bien Ahí está Si, el Rey Chiquete Genial, estamos todos Deseo la palabra del señor Nookink Los tres aventureros están listos para comenzar Sí, sí, sí Muy bien ¿Por dónde empiezo? Ah, claro Hola residente Bienvenido a la isla Me llamo Top Nookink Soy el presidente y fundador de la empresa Nookink ¿Sí? Hoy comienzo una aventura Una nueva vida en esta maravillosa isla ¡Felicitaciones! Como ya saben, el paquete de esta página incluye muchos servicios En la isla siempre habrán miembros de Nookink Para ayudar en todo momento Todo lo posible Pero lo primero es lo primero, ¿sí? Creo que elijan los lugares en la isla donde instalarse Sueñan a lo grande Tengo contactos con empresas, constructoras e inmobiliarias ¿Qué? Mejor no me adelanto a los acontecimientos Vamos a empezar con una simple tienda de campaña Vienen de un atendo o andendo Y busquen un lugar para ubicarlo Ah, ¿cuál es andendo? ¿O tendo? Tendo, ah no, atendo Aquí tienes el Rey Tu propia tienda de campaña Cuando encuentres un buen lugar Oprime X para mirar en tu bolsillo Y seleccionar la tienda para instalarla Tranquilo, podrás ver cómo queda Antes de tomar la decisión final Ese va a ser tu hogar a partir de ahora Así que elige un lugar que te guste de verdad Ah, se me olvida Aquí tienes un mapa de la isla Oh, gracias Cuando hayas instalado la tienda Vuelve aquí lo antes posible Usa el mapa si lo necesitas Eso es todo por ahora Buena suerte Pero bueno No puedo usar esto No Ah, con el Vecor Cuando hay un auto tienda vuelve aquí A vecinar los antepósiles Ah, ya Estamos abriendo una oficina de gestión financiera en esa carpa Pero uno está lista Dando un poco más de bien Para que terminemos Sí Bueno, bueno No puedo tomar nada ¿Esto? Ok ¿Estas son manzanas? Una foto ¿No puedo tomar? Tampoco Hola, soy Braulio Y tú eres Siltrake ¿Verdad? Me gusta conocerte Croco, croco, croco Ya elegiste un lugar para poner tu tienda de campaña Así que Instalarme cerca de la naturaleza Para poder respirar aire fresco Mientras entreno No, por ahí está Creo que bien Pasé en la playa O ponerla en la playa ¿Verdad? Ponlo aquí Mi tienda de campaña Oye, ¿sí? Pensé que no se podía Uy, ¿qué hay? Anacarda Oye, tú eres Espera, no me lo digas Te juro que lo sé Se llama Siltrake Sí, 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 sí Yo soy Anacarda Esto de vivir en una isla Se me hace de lo más chévere ¿Y tú? Qué difícil es elegir El sopetón Dónde vivir Pues oye Es una decisión importante Aunque en realidad Igual donde me ponga Porque seríamos vecinos Ay, pues sí Eh... Oye Los bichitos tampoco Lo puedo robar Creo que es por acá Se ve bien A ver más arriba Una cascada Creo que es por acá ¿A ver aquí o no? Está justo el árbol ahí Ahí quedaría bien Al de abajo Yo creo Otra cascada Ahí Está acá Creo que es por acá ¿Eh? A ver si puedo ¿Cómo se vería aquí? Me pideó el árbol Ah, acá A ver si la voy a instalar acá Tiene que ser justo Aquí A ver Mira que sí No No, no me quiero pidear ningún árbol Ah, acá puede ser Igual voy a ver cómo hacer Ahí también Creo que me pide un árbol Ah, qué difícil ¿No puede ser acá? Ah De lado ¿Cómo se vería aquí? Ya creo que no Ya creo que no Al ver mi tienda de campaña Ahora Esa me vi Sí Sí Ah, sí El Drake ¿Ya instalaste tu tienda de campaña? Sí Eres el primer en volver Supongo que los otros dos aún Estarán buscando un buen lugar Y que terminaste Quizás por ir echando una mano Seguro que te lo agresarán Sí, sí, sí Bueno, acá está el cocodrilo Así que ya pusiste tu tienda de campaña ¿Eh? Yo sigo buscando un lugar ganador Mi rutina debe incluir mucho escardio Así que debe ser un lugar donde el aire fresco Donde el aire sea bastante fresco Parece que aquí llega una buena brisa Pero no sé ¿Tú qué opinas? Yo te busco un lugar ¿Qué? ¿Vas a ayudarme a encontrar un lugar? Mastodón Y co Para instalar mi tienda Uy, acabamos de conocernos Y ya estás vigorizando nuestra amistad Si, el Drake Pues acepto tu colaboración Gana Tengo de que encuentres un lugar ganador Ok Dejo mi tienda de campaña en tus manos Croco-Croco Necesito estar en la plaza Visualizando mis triunfos En esta isla En esta isla Pero Hay harto árbol abajo Así que Aquí puede ser ¿No? ¿Esto podría acabar? No se vería ¿Y la coloco más acá? Perfecto Perfecto Otra por acá Otra por acá ¿No? Ahí está Aquí hay harto Ah no Por aquí Una Otra Ok Ya encontraste un lugar bárbaro para instalar tu tienda de campaña ¿Eh? Qué suerte Qué suerte Yo llevo un ratote buscando y no podía decidir Por eso se me ocurrió que sería mejor dejarlo en la suerte y lanzar un palo al aire Y como el palo cayó aquí este será mi nuevo hogar ¿Te gusta o qué? Sí Pero Yo te busco un lugar mejor ¿Qué dices? Que tú me eliges un lugar Tú sé que te luces ¿Eh? ¿Por qué sería algo así por alguien que no conocen? Qué bárbaro ¿Sí? Aquí tienes mi tienda de campaña Consigue el mejor lugar ¿Eh? Mientras iré a la plaza a hacer algo que se me da muy bien Perder el tiempo Tomando aguita Siempre es bueno hidratarse y perder el tiempo como yo Adición A ver Es como una ardilla así que ¿Cómo hay que más para acá? Aquí está la misma ¿Lo puede colocar acá o no? No, quedaría como Igual hay alto espacio A ver ¿Cómo se vería aquí? ¿Cómo se vería aquí? ¿Cómo se vería aquí? Aquí hay alto espacio pero está ahí Ah, y para el otro lado Piedra Por acá no Cierto No puedo ponerla No puedo ponerla Nada tan cerca del guardeo Dejarla en espacio Ok ¿Cómo se vería aquí? Perfecto Perfecto Sí Todo el mundo está instalado Será mejor que regrese a la plaza A mí me hubiera gustado tener una tienda celeste Más que amarillo Ya está todo de vuelta Espero que haya encontrado lugares maravillosos Intente pasar unas noches ahí para ver cómo se sienten ¿Sí? Y ahora que ya cerramos ese asunto podemos pasar a temas verdaderamente importantes Como organizar una gran fiesta Bienvenida Haremos aquí mismo una buena fogata Solo necesitamos unos cuantos materiales Sí, sí, sí Ya que vamos a convivir en esta isla Todos juntos en esta Nos servirá para evaluar nuestro trabajo en equipo Tendo, Nendo, Anacarda Y también Braulio Pueden empezar a preparar la plaza Sildrake y yo Nos ocuparemos de recoger leña Y algo para comer Vamos a trabajar Sildrake podemos hablar Un momento ¿Qué hice ahora? ¿Sobre la leña para la fogata? Creo que con 10 ramas bastará Encontrarás algunas tiradas por la isla Cuando veas una en el suelo Prima y para recogerla Yo investigaré los árboles frutales de la isla Me parece que dan manzanas O que rama del suelo O que haga Caer de un árbol No se olvidará Lo decidido de guardar Es la maleza que recoja Mientras busca las ramas Muy pronto te Pondremos comprar ¿Qué hice? Provenido necesariamente Es un ejercicio Y su brisante Croco, croco No es necesario Que te precipites Lo que importa Es lograr el objetivo Ok Ponte el espíritu Y consigue los materiales Tú, esa fogata No se va a encender sola Ok, ok Ya, con el libro cojo Con el leque Te corro Ay ¿En este pienso o pienso solo? Oye, como que algo hice O que pateé la La cuestión A ver, ¿a más rápido o no? Vamos a agitarlo bien No, parece que no Ah, sí Ah, pero le di una sacudida Vamos a darle a otra Vamos a tomar Bueno, aquí hay fruta Ahora sí Ya, la maleza creo que igual en todo No, son dos No, esto vale uno creo Ah, otro no Ah, ya cayó una ahí ¿Puema o no? Ah, sí Buena No, igual voy a hacer Yo creo que después voy a Oh, sí Premio doble Voy a intentar recoger Todo lo más rápido posible Ahí hay otro Oh, dos Buenísima Dos por uno Oh, me acepto Ah Ahí está Ahí hay más ramitas Y otra Recogimos esto A ver si no Andá recogiendo Y a ver si lo podemos vender al tiro Está bueno después, ¿no? ¿Podría hacer algo con la maleza o no? Ah, no son hojas Así que Buenísima A ver acá No Oh, sí Voy a intentar recoger Toda la fruta que pueda ¿Pero será el tiro? Ahora hay que esperar mucho Intentar recoger la maleza ahí de abajo No sé si hacerlo Así como fuera de cámara Pero Ahí me dice usted Otra piedrita No sé, bueno No parece que no Ahí sí Adiós, brillo Intentar sacar la maleza Que se ve más Ah Por acá Igual como que agarro la Ahí sí Igual no sé si dejaré esta Igual son como flores ¿O será la maleza? ¿No? No sé Avísenme si la estoy Embarrando Oh, buena Pasa que no cae nada más Yo creo que Creo que yo lo hice aquí Eso Buena Por aquí Parece que este yo lo hice ¿O no? Todos los árboles estarán ¿Los ramas serán infinitas o no? Vamos por eso Vamos a sacar de toda esta maleza Aquí Se ve un poco más bonito Al buen vecino Una piedra ¿Qué puede servir? Vamos Mariposa No La ramita Otra Oye Está generoso este árbol Oh sí Oye, oye Ya no me acuerdo cuánta Creo que ahí se acabó Bueno, vamos a dejarlo Para que no No, creo que ya tengo todo Todas las ramitas Todas las ramitas Sí Yo creo que voy a Es el último árbol Y voy a hablar con el ¿Cómo se llama? TomDoc Ah, verdad que había una colcha Están por acá Están por acá Por la orilla Ahí está Bien Ahí hay un pececillo Y hay otra Vamos por acá A ver si que no hay nada Creo que me quedan unas frutas por acá Bueno, sí Hay una ramita más Oye, tengo harto árbol Chiquichí Oye, este Puedo ver Se requiere en harto Ahora Aquí tiene harto Vamos a despejarlo un poco Acá al vecino Para que no se pinche La libero Me viene a ayudar No Viene a ver como trabajo Aquí hay otra ramita Creo que ahí se ve mejor Aquí, para que no le moleste Para que pueda salir A trotar A ver que no tiene nada Ah, seguro acá también Sé que no tiene más cosas Qué bonita acá está Qué onda ahí, eh Es como flor ¿O no? Ahí con esto Por la cámara Ya Enriqueceré Esta última maleza Y creo que sería ¿No? Una que más Sin otra Aquí vamos a limpiar Tiro mi Mi casita Bueno, mi Mi tienda Ya Otra ramita Y creo que eso sería todo Creo que saqué todo De los árboles ¿No? Permiso Bueno, bueno Seedra Ya veo que has encontrado Todas las ramas ¿Oh? Incluso tienes de más Esto demuestra tu eficiencia Sí, sí, sí Si me permites Me llevaré las diez Que te pedí Y puedes quedarte con el resto Me parece que es suficiente cantidad Para hacer una fogata ¿Qué rápida es la tuya? Alegra contar con alguien Tan Dirigente Como tú En esta isla desolada Ahora solo falta Encontrar algo Para comer Entre las bucas Las ramas Yo me puse a examinar La fruta De los árboles De la isla Parecen manzanas Y huelen Saben a manzanas De hecho Tengo total seguridad Que son manzanas ¿Podrías ir a recoger una C? Sí Vaya Ya recogiste suficientes Manzanas para todos Muy bien Sabía que harías esta tarea A la perfección Gracias Deja que yo Las guarde ¿Sí? Pues creo que ya tenemos todo Sí, sí, sí Todo listo Empecemos con la fiesta Por fin Vamos a darle la bienvenida A su nueva isla Como se debe He participado En muchos proyectos A lo largo de los años Pero este es El más emocionante De todos Ayudar a desarrollar Una comunidad Desde cero Pondrá a prueba Mi acudeza empresarial Y espero que también Y espero que también Mejoren mis habilidades De supervivencia Es cierto que no Somos tantos Como originalmente Había planeado Pero eso no solo Significa que el reto Será un poco más grande Yo estoy seguro Yo estoy seguro Los que elijan Los que elijan el nombre Apropiado Que cada uno piense un nombre Y lo someteremos a votación Que lo decida la mayoría Tomece un tiempo para pensar Y cuando estén listos Cada quien dirá su idea Un poco de agüita Hay que mantenerse hidratado Ya Ponle nombre A la isla Ten en cuenta Que no podrás cambiarlo Y que otras personas Podrán verlo En partidas Locales O en línea Que me importa Lo voy a poner Eh 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 Un Por No Acabe Ya a ver Se va más serio Se va más serio Eh A ver ¿Qué hay? ¿Cuántas letras? ¿Cuántas letras? A ver Un Dos Tres Cuatro Siete Ocho Nueve Cero Diem Ya Yo creo que voy a dejar hasta acá Este video Y en el próximo le colocaré un nombre Porque lo voy a tener que pensar Lo voy a tener que ver Así que eso Gracias por ver Y Hidratense No sé qué decir Ya Adiós